También, qué cansado es en las noches, chicas. Qué cansado es. De verdad, hay que pedir un poquito de ayuda porque yo, por ejemplo, era de esas mamás que decían no, os quiero tener que hacer todo. O sea, si yo pido ayuda, si yo me quejo, que por eso es hay madre, porque me ha pasado que es que si yo me quejo, digo que estoy cansada. De hecho, con mi primera hija, yo tenía mi mamita viva todavía. La verdad es que la primera semana me pasó algo muy, muy, muy curioso. O sea, yo con mi hija mayor fui lactancia mixta, era pecho y fórmula. Entonces, me acuerdo que la primera semana desde que nació, yo no dormí nada. O sea, absolutamente nada. Y me acuerdo que mi mamá me dijo un día, oye hija, dame a la niña. O sea, yo la cuido. Yo sí, pero es que mamá, yo no me permitía y creo que a muchas nos pasa. Yo no me permitía, pero para nada. O sea, sentir cansancio, incluso con la cesárea. O sea, no quería yo quejarme porque yo quería sentirme como una mamá perfecta. Y la verdad es que aquí no queremos mamás perfectas, queremos mamás felices. Me acuerdo que mi mamá casi, casi me agarró del pelo y me acostó y se llevó a mi hija. Y tuve una pesadilla. O sea, tuve una pesadilla en la que una tipa se acercaba al ventanal de mi casa, porque su casa, la casa de todos ustedes, tiene una ventana así gigantesca en la sala. Y me decía, qué bonita bebé, qué hermosa. Y yo, gracias. Y que de repente me daba media vuelta y la vieja corriendo con mi hija. Yo completamente histérica, me despierto como en trance así. Y veo que hay una mujer sentada en la sala, en la mecedora con mi hija. Y yo, dame a mi hija, dame a mi hija. Resultó que era mi mamá y que yo estaba bien ida con el sueño. Entonces, sí, no era que ahí se estuviera robando a mi hija. Era mi madre que estaba sentada, que me había obligado a dormir. Pero tenía tantos días sin poder conciliar el sueño. Que neta, o sea, la mente es muy cabrona, es muy poderosa. Mi mamá así como, qué pedo. No, eso soy yo. Y ya reaccioné a mi mamá, perdóname. Entonces, lo que les digo es súper cansado. Y se lo platiqué a algunas otras personas y me dijeron, güey, qué exagerada. O sea, o no faltó de verdad a la persona. Me dijeron, pues, ¿para qué tienes hijos? O sea, ¿para qué lo amamantas si te vas a poner así, si te vas a cansar? Es cansado. O sea, este tabú de que todos tienen que ser perfectos. De que no puedes llegar a un punto en el que te quieras sentar a tomar una taza de café en plena tranquilidad. O que quieras entrar al baño y que tus hijos no estén ahí con la mano abajo o tocándote la puerta. Mamá, ya vas a salir. Mamá, ya vas a salir. Entonces, todo se refleja ahí. O sea, se refleja en la lactancia, se refleja en el hecho de las malas noches.